El Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón prepara una serie de actividades para conmemorar su semana que comienza desde este sábado 30 de noviembre y se extiende hasta el próximo 7 de diciembre cuando participen en el desfile Luces del Valle. Agradecer y poner el trabajo en manos de Dios es primordial para este Cuerpo de Emergencia. Es muy especial porque se conmemora la Semana del Bomberos y eso no es solo en Pérez Celedón, es verdad, a nivel nacional todas las estaciones tienen sus actividades propias y lo celebran. En el caso de nosotros el sábado 30 de noviembre iniciamos con una misa, una misa de acción de gracias a las 6 de la tarde en la catedral. Ahí participamos casi que la mayoría y es para honrar a nuestra patrona también que es Santa Bárbara. Ese día compartimos un poquito con la comunidad y el sacerdote nos da un poquito de bendición que ocupamos durante todo el año que se va a venir. Las personas que les gusta conocer más sobre el Cuerpo de Bomberos tendrán la oportunidad el miércoles 4 de diciembre en el Parque de San Isidro del General. El miércoles tenemos una actividad en el parque, a partir como de las 6 y 30 ya las personas que quieren ver pueden ir a acercarse y conocer nuestro equipo, llevarse unos consejitos de prevención, además de que vean algún tipo de movimiento, maniobra que normalmente hacemos, para que de ahí van a haber chiquitos y de todo, entonces desde ahí se empieza a formar a esos futuros bomberos que nos van a acompañar en la estación en los próximos años. Una semana que tendrá otras actividades que son parte de una celebración que se realiza en todo el país. El sábado 7 con el Festival de las Luces, que este año de igual forma la compañía de bomberos voluntarios está trabajando ahí en llevarles otra vez una sorpresita para que la gente disfrute con nosotros, ¿verdad? Y básicamente ahí cierra la Semana al Bomberos. Sí, nosotros es el orgullo, un duro año de trabajo y es como la semana que sacamos un ratito para nosotros, para compartir más, crear un poco más de vínculo entre los mismos compañeros y así ayuda a formar más unión en el grupo. En eso se basa la Semana del Bomberos. La Semana del Bomberos va del 30 de noviembre al 7 de diciembre.